Música Quisiera que me quisiera querida Como yo te quiero Gustavo de ti tu beso Mi vida no puedo Hoy en noche me desespero Para acariciarte Y darte muchos besitos Para conquistarte Hoy me voy a buscarte morena A la nochecita Para gozar de la vida Mi cielo, con esa boquita Hoy mismo voy a buscar a te morena A la nochecita Para gozar de la vida Mi cielo, con esa boquita Música 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 Quisiera que me quisiera querida Como yo te quiero Tú sabes que sin tu beso Y ya no puedo De noche me desespero Mi cielo, para acariciarte Y darte muchos besitos Para conquistarte Hoy me voy a buscarte morena A la nochecita Para gozar de la vida Mi cielo, con esa boquita Hoy mismo voy a buscarte morena A la nochecita Para gozar de la vida Mi cielo, con esa boquita Para todas las Juanitas Avanzamos Y para mi compadre Juanito Columna Para todas las Juanitas Y todos los Juanitos Para Diego Luna Saludos Se llama Juanita Dice Música Música Música